Las oficinas públicas permanecen cerradas desde hoy y hasta el miércoles inclusive, este esquema que se repite la próxima semana, hay servicios que funcionarán de guardia en horarios especiales. El transporte público, por su parte, funciona mañana con los horarios habituales para finalizar a las 21. El 25 tendrán un diagrama con frecuencia como los domingos. El tren del Valle, el martes 24, realizará su último viaje desde Neuquén. A las 13.10 regresará de Cipolletti 13.40. En cuanto al estacionamiento medido, mañana martes 24 funcionará dentro del radio habilitado de 8 a 14 nada más. El miércoles 25 estacionar será libre en el centro de la ciudad, no habrá que pagar estacionamiento. En cuanto a la recolección de residuos, se informó que el miércoles 25 no habrá servicio debido al feriado por Navidad, por lo que se solicita a los vecinos que no depositen las bolsas el martes a la noche. Es decir, hay que sacar la basura hoy y después hay que volver a sacarla el miércoles. Si se junta basura habrá que guardarla, copiarla en casa porque después ya sabemos lo que ocurre con los perros cuando se encuentran bolsas en la calle. El servicio se va a normalizar durante la jornada del jueves 26, pero como les decía, la idea es ampliar esta información con Cristian Haspert, quien está a cargo de Movilidad Ciudadana. Ahora le vamos a consultar en su nuevo rol en este cambio de gestión a Cristian Haspert, que está al teléfono. Gracias por atendernos. ¿Cómo está Cristian? Jorgelina, reyente, ¿cómo va? ¿Qué tal Jorgelina? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Muy bien, me va muy bien. ¿Cómo es el cargo ahora? Subsecretario, el mismo cargo que tenía en la gestión pasada, el Intendente Gaido me confirmó en esta nueva gestión con el mismo cargo. Bien. Bueno, ¿cómo se preparan para este 24, para esta Navidad, para este Año Nuevo, con la programación de los servicios? Sí, bueno, Neuquén sabe que a partir del 23, el día de hoy, nosotros estábamos con un azueto, pero igualmente esto ha afectado directamente a la parte administrativa, porque tenemos guardias en lo que es la parte operativa. El día de hoy la Secretaría por completo, en conjunto la Subsecretaría de Limpieza Urbana, con la de Espacios Verde, estuvimos realizando trabajo de limpieza y desmalezamiento en frente del bañario Albino Cotro, dentro de la isla 132. Esto fue un pedido puntual que ha hecho el Intendente Mariano Gaido hace dos días. Porque, bueno, cuando caminaba y recorría el lugar, en contacto con vecinos, le manifestaban que, bueno, que muchos hacen uso de la isla, todos se apropian y se han apropiado de todos los bañarios que tiene la Municipalidad. Y por más que este sea un lugar que no está permitido bañarse, muchos vecinos, muchos vecinos, y más con los días de calor que vienen haciendo en la ciudad, se acercan a ese lugar, dado que, bueno, es un espacio que tiene mucha sombra debido a la cantidad de árboles que hay. Así que, bueno, hoy, hace minutos, hemos terminado con un gran operativo de desmalezamiento, varias cuadrillas, tanto del este y del oeste, y también de la Subsecretaría de Espacios Verde. Bien. O sea que la idea, en este caso, es reforzar, sobre todo, la prevención, Cristian, ¿no? Porque, como vos decías, hay carteles. Se sabe que, por ejemplo, ahí en la isla 132 está prohibido bañarse. Pero, sin embargo, hay muchísimas personas que se acercan y que se tiran un chapuzón. Sí. En realidad, uno a veces recorre lo que es la Isla Verde, una parte del río Limay que cuenta con pozones muy profundos, remolinos muy grandes, una correntada importante, y ve jóvenes que se están bañando en ese lugar. Por eso es tan importante trabajar con la prevención. Y más, bueno, pensando en que hay jóvenes también que llegan a la costa del río en esta época festiva, o durante todo el verano, con algún grado de alcohol encima, se torna mucho más peligroso también. Entonces, por eso hay que hacer un gran trabajo con guardavidas, con policía, con el área de limpieza también, porque hoy retirábamos del agua mucha cantidad de botellas rotas, lamentablemente, dentro del río, que un adulto puede llegar a darse cuenta, pero un niño no las puede ver, que están dentro del agua, y terminar con lesiones muy importantes. Por eso el trabajo de prevención es importantísimo. Nosotros hemos aumentado la cantidad de contenedores, tenemos alrededor de 70 contenedores más, desde el bañario Balsa de las Perlas, el Sandra Canal, el Albino Cuatro y el Río Grande, hemos reforzado la cantidad de contenedores. Y si algún vecino se acerca al río durante estos días, o cualquier día que vaya del verano, y no encuentra un contenedor, un cesto de residuo, un cesto papelero, por favor, como llegó con ese residuo, que vuelva hasta encontrar un contenedor y depositarlo. Nada de colgarlo en un arbolito con una bolsa, ni menos tirarlo dentro del río Limay. Así que, bueno, recuerden también que va a haber un gran operativo de policía, de inspectores de comercio, trabajando no solamente sobre el tema del alcohol, sino también la pirotecnia, un gran operativo que va a estar montado en muchos puntos de la ciudad, recibiendo denuncias también de parte de los vecinos, donde podamos identificar lugares que estén vendiendo pirotecnia. Esto ha sido un pedido del Intendiente Mariano Gaido, que no esta gente que va a estar afectada, estos agentes municipales, tanto tránsito como los operativos de alcoholemia, van a estar duplicados los esfuerzos durante las fiestas. Bien, para evitar también la venta ilegal, el uso, los accidentes, como ya conocemos. Vamos al detalle del servicio de limpieza. Yo recién comentaba, pero me gustaría que nos cuentes, la idea es sacar la basura hoy y recién el jueves. Sí, la municipalidad, en realidad, lo que tiene montado y previsto para trabajar, como siempre, es recordarle que tanto lunes y jueves se sacan los residuos secos, el resto de los días se sacan los residuos húmedos y en esta época de fiestas realmente se junta muchísima cantidad de residuos reciclables, que realmente le dieron bien a la cooperativa, a las emprendedoras que se encuentran en el complejo ambiental. Pero el 23, hoy 23 y 30, vamos a trabajar de forma normal, sin ninguna modificación en el servicio de barrido y de recolección. Lo que sí que vamos a trabajar día 24 y 31, con una recolección hasta las 18 horas. O sea que todo vecino que tiene servicio de recolección por la mañana y servicio de recolección por la tarde, va a contar con ese servicio el día 24 y 31. Lo hacemos de esa manera porque, bueno, para darle tiempo a todos los operarios, al personal de Cliva, para llegar a su casa después de las 18 horas y prepararse para el festejo de Nochebuena y Navidad. El día 25 y 1 hemos acordado con la empresa, el intendente le ha pedido un esfuerzo a la empresa Cliva, el intendente Mariano Gaido. El día 25 y 1 los servicios van a estar suspendidos, pero los vamos a retomar a partir de las 21 horas. Esto quiere decir que no vamos a estar con más de 20 horas sin servicios en la ciudad para poder garantizar, y ustedes saben que cuando hay mucha generación de residuos y al no tener servicio de recolección, los canastos de residuos explotan de residuos y terminan en el piso. Las mascotas que están sueltas llevan de un lado para el otro y realmente la ciudad se transforma en un caos, volve la normalidad, tardamos mucho tiempo, una semana aproximadamente. Entonces, la idea es que a partir del día 25 y 1, a partir de las 21 horas, ya vamos a tener normalizado el servicio de recolección. Y también, como información útil para los vecinos de la ciudad, recuerden que 23 y 30 los centros de transferencia, el día de hoy y el 30, funcionan de 8 a 22 horas, José Rosa 750, Boer y Tronador, y Novel y Godoy, donde pueden llevar sus residuos voluminosos. El 24 y 31 vamos a funcionar de 8 a 18 horas, también para darle tiempo a los empleados municipales que se retiren, y el 25 y 1 van a ser los únicos dos días del año que vamos a cerrar los centros de transferencia. Los únicos dos días del año, bien. Bien, Cristian, bueno, como siempre, muy completa la información, agradecemos mucho este contacto, mucho éxito en la nueva gestión también, y felices fiestas. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por informar, siempre, sobre todo los servicios que tiene la Municipalidad de Neuquén. Bueno, recuerden que el área de cementerio también va a estar abierto, no tiene ningún día, no se cierra en ningún día el área de cementerio, de 9 a 19 horas, solamente en la parte administrativa, pero después va a estar todos los días abierto el cementerio de 9 a 19 horas. Bien. El colectivo va a ser normal, el día 24 normal hasta las 21 horas. Sí. El 25, el día 25 como si fuera un día domingo, el 31 funciona normal hasta las 21 horas, y el primero como si fuera la frecuencia un día domingo. Perfecto. Bien, Cristian, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Felicidades. Gracias a ustedes, que tengan feliz Navidad, y si no nos hablamos, un feliz año nuevo para todos. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Gracias, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, haciendo un repaso de cómo van a funcionar los servicios que brinda el municipio en el marco de estas fiestas. Ya recuerden que, por ejemplo, si tienen basura, hoy se puede sacar residuos secos, recién el jueves podemos volver a sacar basura. Hay que tener en cuenta que la idea es respetar estas normas para que podamos tener todos una convivencia armónica en nuestra ciudad de Neuquén.